Ser reactivo es la siguiente diapositiva. Es un choque. ¿Entiendes? No hay pausa, no hay libertad. Es una conducta automática. Por eso es un hábito, es un vicio. Es un vicio en donde viene el desánimo o viene el insulto o viene la grosería o viene la violencia. O viene el miedo, el temor. No hay, no hay albedrío. Es una conducta aprendida, es una conducta automática. No hay ningún gobierno. Por eso, esos son principios verídicos que nos van llevando a nuevos niveles de libertad. Y con no seréis. Un conocimiento que se nos manda a ser. Con no de conocimiento seréis de ser. Un conocimiento que se vuelve ser. Y con no seréis la verdad. Y siendo la verdad, tu libertad se expande. Ese carácter de Jesucristo. Cuando no reaccionó como Pedro, quien le cortó la oreja a uno de los que venían a llevarlo. Esa tranquilidad con que le dijo Pedro, guarda tu espada. Tú no crees que yo pudiera llamar legiones de ángeles a mi favor. Esa grandeza de poder sanarle la oreja. Yo no hubiese hecho eso. De tener. Es muy probable que yo sea uno de los que hubiese sacado la espada. Y mucho menos curarle la oreja. Yo hubiese sido uno de los que ahí le quedó la oreja. Y siga jodiendo para que vea que les. Le saco la otra. Esta es la propensión. De repente lo reconozco. No sé. Pero Jesucristo. Su conducta era tan diferente. A la propia. A la que uno espera. Ese nivel excelso y perfecto en el de proactividad. Cuando dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Obviamente estamos llevando los niveles de proactividad a niveles excelsos. En ese orden de ideas. ¿Cómo eres tú? No cuando te vienen a arrestar. ¿Cómo eres tú cuando alguien dice algo que no a ti no te gusta? Que de repente es hiriente o irónico u ofensivo. ¿Cómo eres tú cuando las personas te dicen que tú no puedes y que no sirves para esto? ¿Cómo eres tú cuando alguien no te cumple una cita y te deja metido en un Zoom o en un café? ¿Cómo eres tú ante las actitudes y conductas impredecibles de un ser humano? ¿Cómo eres tú cuando se te cae una red o se te caen unos puntos? ¿Cómo eres tú cuando ese mes querías lograr una meta y es evidente que tocó correrla para el siguiente mes? ¿Cómo eres tú cuando en un seguimiento la persona te dice que no lo quiere hacer? ¿Qué pasa con tus sueños y tus metas cuando llevas el cuarto o el quinto no seguido? ¿Cómo eres tú? ¿Entiendes que toda persona exitosa en Network Marketing ha vivido exactamente lo mismo y que la diferencia no está en lo que vivimos, sino en la respuesta hacia lo que vivimos? La capacidad de elegir la respuesta correcta es la esencia de una palabra supremamente importante, más importante que la motivación y es la responsabilidad. El poder saber responder, el poder entender es tu opinión, es tu conducta, es tu vicio, no son los míos. Hasta que una persona no puede decir, yo soy lo que soy, como consecuencia de mis decisiones de ayer, Steven Covice tampoco podrá decir, elijo ser otra cosa. Hace algunos años atrás, amigos, yo elegí ser un Network Marketing éxitos. Elijo ser otra cosa. Si quiero cambiar mi estilo de vida, elijo ser otra cosa. Y mira lo que dice. Lo que nos hiere o daña, no es lo que nos sucede. Es la respuesta a lo que nos sucede. Entre el estímulo, lo que nos sucede. ¿De acuerdo? Y nosotros, hay una libertad. Amigos, esto es de suprema importancia. Porque los expertos dicen que hay una íntima relación entre una vida sufrida y una persona reactiva. Elige sufrir en lugar de elegir ponerle fin a una mala relación. Elige sufrir en lugar de elegir distanciarte de la energía de esa persona. Por eso Steven Covice dice, hasta que tú no puedas decir con valentía, con humildad, muchas veces entre dientes, soy lo que soy por mis decisiones. Muchas de ellas reactivas, pero eso tiene fin. Porque a partir de hoy, tus decisiones pueden ser mucho más proactivas y puedes asumir con hidalguía, con estoicismo, con humildad, que puede ser otra cosa. Y Steven Covice dice, hay cuatro cosas que te permiten sentir esa libertad, madurar esa libertad. Elijo ser un networker exitoso, es una elección. Y es el autoconocimiento, ojo con eso, de quién tú eres, de tu esencia divina. La imaginación en tus procesos que aluden a tu nuevo destino. Tercero, tu conciencia, ojo con eso. Una de las cosas más hermosas del ser humano es poder darnos cuenta que el pensamiento que acabamos de tener no era el más apropiado. Esa capacidad de poder decirle ese pensamiento, ¿por qué pensé esto? ¿Qué me hizo pensar esto? Entonces, decido, soy consciente de que lo que acabo de pensar no es el pensamiento que expande mi libertad. Es un pensamiento que me sigue esclavizando en mis amos. Por lo tanto, elijo otro pensamiento. Y esa es la capacidad que tiene un hijo e hija de Dios. No se trata de ser perfectos o perfectamente positivos. Yo no lo soy. Hay momentos en mi vida en que tengo un pensamiento negativo. Pero como ahora soy consciente de mi conciencia. Y un momentico, pero ¿qué pasó con ese pensamiento? ¿De dónde salió esta porquería? ¿De dónde salió esta vaina? E inmediatamente, nunca permito que hagan ir. Nunca lo saco desde mi conciencia. Porque soy consciente del daño que me va a hacer ese pensamiento. Inmediatamente lo mando a despachar. Y en ese proceso de identificar y aprender con H intermedia los buenos pensamientos. Porque me convierto en lo que pienso. Y de poder expulsar los que no son, aparece el hábito. Y tu capacidad de pensar más positivamente, adecuadamente, virtuosamente, se expande. Y cada vez los pensamientos negativos se van expandiendo y son menores. Estos cuatro, sumada a la voluntad independiente de poder decir, Dios me ha creado con la capacidad de llegar a ser lo que me da la gana independientemente de lo que otros opinen de mi visión personal. Esas cuatro condiciones del ser humano. Porque un perro, un gato, un elefante, un rinoceronte, no tiene esa libertad. Porque a ellos no se les manda llegar a ser otra cosa. Ellos ya vienen producto terminado. Una jirafa no sufre porque no es leona. Una leona no sufre porque no es rinoceronte. A nosotros somos los únicos que se nos manda en un proceso de cambio. De poder descubrir esa libertad que todos tenemos. Porque cuando la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu que habría sino de poder. ¿Qué mayor poder puede impactar más nuestra vida que nuestras íntimas elecciones internas? ¿Qué mayor poder puede existir en nosotros que la capacidad de poder decir, decido ser otra cosa, cambio ser otra cosa, elijo ser otra cosa, me comprometo a ser otra cosa, me comprometo a poder leer, a cambiar mis pensamientos, a ser positivo, me comprometo a crecer, a cambiar, a ser un networker exitoso. Me comprometo a estudiar a los platinos, me comprometo a hacer de esta visión de mi vida algo sagrado. Gracias. 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 Gracias.